Una de las cosas que hice aquí, antes de que yo pudiera ganar, fue en lo que son los Oculi, tenía todo yo digamos puesto en defensa y ataque contra, agua y fuego, porque dentro de Magna todo era como lava, entonces todo lo que era el ataque, defensa y tiempo lo tenía así y ya después lo cambié, no me había dado cuenta que lo tenía, entonces por ejemplo aquí a Aurora le puse todos estos, en el caso particular de Robert puse que aumentara el hechizo en 15, redujera el daño físico en 10% y que empezara cada turno en 20% más adelante en la barra del tiempo, de hecho Robert no tiene nada cuando me di cuenta y en el caso de Nora pues igual que aumentara el poder de hechizo en 15, que aumentara la propiedad de evadir en la defensa y que en el tiempo el aumento del daño México fuera el 30% cuando los PV fueran inferiores al 20, fueron en realidad yo solo sé a Nora y a Robert como se dieron cuenta, a Aurora no fue como de gran ayuda, a Rubela pues lo que siempre su, lo que más ayuda de ella es el hecho de que nos ayude a revivir y a curar y bueno a fin ni siquiera lo empleé, entonces básicamente siento yo que Nora y Robert son los mejores, Robert por el ataque con las flechas y Nora porque puede paralizar al enemigo. Y bueno ya tenemos acá las habilidades, en este caso yo las voy eligiendo a partir de conforme van apareciendo los enemigos y sus habilidades de estos para poder contrarrestar. Entonces, bueno ya todos tienen bastantes opciones. Y nosotros tal vez siempre tenemos a Tristes. Y yo las voy a hacer un ataque con esto, ok. Un ataque bastante fuerte y, lo voy a explorar, y más adelante. Y si no puedo poner otro pantalla. Otros videos son más bien común para mi de prueba. Eres como tal, ¿cuándo está en este momento? ¿No me parece? No, no me parece. Me parece que me llenaré. Me parece que me llenaré. Me parece que me llenaré. Me llenaré. Me llenaré. y ah 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 ah